Amigos de ASK.com reciban un fuerte abrazo. Llegó el Opening Day 2024 de la Major League Baseball. Arranca este día con 13 partidos ya, una nueva campaña de El Show. Y hablemos de los equipos importantes, de los equipos que van a buscar el título con todas sus ganas. Y obviamente uno de ellos son los New York Yankees, quienes cumplen este año ya 15, 15 temporadas sin poder levantar un título de la Major League Baseball. Los Mulos de Manhattan, que obviamente están obligadísimos cada campaña. Es el equipo más ganador de la Gran Carpa con 27 títulos y no ganan un cetro desde el año 2009. Otro equipo que estará seguramente peleando por los primeros puestos en la Liga Nacional, pues son los Dodgers de Los Ángeles, quienes con Shohei Yotani, pues completan un line-up, un roster impresionante para buscar un campeonato más de las mayores. Y obviamente ponerle atención al conjunto de los Texas Rangers, los actuales campeones de la Major League Baseball, quienes se han reforzado bastante en la zona del picheo para tratar de repetir ese campeonato en la Gran Carpa. Y aterricemos pues aquí en el Petco Park, la casa de los padres de San Diego, donde se va a dar el Opening Day ante el conjunto de San Francisco Giants en esta serie de cuatro partidos. Una serie muy interesante para los padres porque enfrentarán precisamente a su último manejador, Bob Melvin, quien ahora tiene las riendas de los gigantes de San Francisco. El conjunto de los padres que va a iniciar con Jude Arvish, el japonés. Vamos a ver cómo le va al cuadro de los frailes que está llamado a regresar por lo menos a Playoff esta campaña, ya que hay que recordar el año pasado se quedaron sin pelear por el título. Así las cosas amigos, pongan atención a toda la información de la Major League Baseball